Hola amigos de YouTube y la gran familia del Rincón de la Experiencia. La gran familia digo porque estas son prácticas familiares y también como de café, que están narradas en mis tres libros, ¿no? El México de Familias, que ustedes ya lo conocen, que lo narramos a base de anécdotas, el fruto de los años, que son mensajes y consejos para los matrimonios y cómo hacer negocios sin tener dinero. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que está relacionado con los dos libros, El Reto y El México de Familias. Esto fue porque en 1965, mi esposa y yo nos venimos a vivir a Ciudad Satélite. ¡Mira, mira, mira! ¡Ciudad, la vista, la vista! Ciudad a la vista, a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de nueve y media de la mañana a diez de la noche, en donde usted encuentra un paso de caza, todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos? ¿Cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1.250 pesos de enganche y 750 pesos... Recuerdo que mi padre me prestó para el enganche de comprar mi primera casa. Fueron 15.000 pesos de enganche y 700 pesos mensuales. Es lo que pagábamos por la casa a cuenta de la compra. En la Ciudad de México era muy difícil comprar casa en esa época. Fue todo carísimo y era imposible. No había programa ni proyectos. Y aquí en Satélite, en 1948, el presidente, licenciado Miguel Armand Valdés, pues tuvo la idea de hacer este proyecto y esto fue en 48. Se vino a cristalizar como más o menos en 1957, 58, en donde, pues, llevaron a cabo este magnífico proyecto que está considerado, y así lo vieron ellos desde un principio, como un fraccionamiento del siglo XX, comparado con algunos de los Estados Unidos, que así se manejaban, con grandes áreas de árboles, con grandes áreas que no tuvieran semáforos ni topes, y también unos a los de Inglaterra. Así había fraccionamientos allá. Fue una especie de una idea que se trajeron para acá. Pero bueno, nosotros nos venimos a vivir acá porque yo trabajaba en productos H24, insecticidas, una empresa que estaba, que todavía está en fraccionamiento, Alce Blanco, en el municipio de Naucalpan también. Pues quiero decirles que, para que yo pudiera llegar a mi negocio, a trabajar, viviendo en la Nueva Santa María, y era muy difícil porque nos quedaba muy lejos y además se me atravasaba siempre el tren en la calzada de Los Gallos y siempre llegaba yo tarde. Entonces tomamos la decisión de venirnos a vivir para acá. Cuando mi papá me hizo la oferta de prestarme para el enganche, nos venimos y empezamos a padecer porque no había buen servicio de energía eléctrica, tampoco había teléfonos, las calles estaban pésimas, llenas de baches, muchas calles en satélite todavía no estaban, pavimentadas, pero las vías de comunicación estaban pésimas. Nos prometían que iba a haber un anillo periférico, nos prometían que iba a haber vías de comunicación, no existía ni la Gustavo Vaz, no existía ni el anillo periférico, ni la López Mateo, no existía nada. Así nos venimos. Bueno, fue la única manera de que poder conseguir una casa barata, pienso yo. Pero bueno, entonces ya estando aquí, yo podía ir perfectamente a mi trabajo, mucho más fácil, pero sorteando topes y sorteando una cantidad tremenda de hoyos y atajos, porque me tenía que meter por detrás de algunos fraccionamientos industriales para llegar a donde yo trabajaba, que era el 74. Así estuvimos durante un tiempo, hasta que me di cuenta que pues ahí yo tampoco ya tenía mucho que progresar, y entonces Luquita y yo tomamos la decisión, pues de que yo renunciara y pusiera un negocio en satélite. Pero ¿qué negocio? Bueno, mira, yo cada vez que llegaba a mi casa sin la bolsa de pan, pues sufriamos mucho porque no cenábamos sin pan, ¿no? Y no estábamos así nada más nosotros, sino todos nuestros vecinos igual. ¿Por qué? Pues porque no había panificadoras, no había tiendas de autoservicio como las hay ahora, no había absolutamente nada donde comprar, nada. Entonces, pues teníamos que traer los señores desde donde trabajáramos, pues el pan para la casa, y todos renegaban, porque yo platicaba con mis vecinos y renegaban. De ahí se nos vino la idea y me dijo, Lupita, ¿por qué no vendemos pan a domicilio? Oye, pues no es mala idea. Dije, mira, ¿qué te parece? Si vendo mi coche y compro dos camionetas, me dice, bueno, pero no te va a alcanzar, no, pero doy el enganche para las dos de la venta del carro, y las vamos pagando de acuerdo a como vaya caminando el negocio. Bueno, pues así le hicimos. Vendí mi carro, compré dos camionetas panel, de esas que se abren por un lado y por la parte de atrás, las pinté de azul con blanco, les puse el número cuatro y al otro el número siete, para que vieran que teníamos muchas, ¿no? Y este, y entonces con ese, con ya con esa idea, yo me fui a buscar una panificadora en el Molinito, también aquí en Naucalpan, una panificadora muy grande, hicimos un convenio ellos y yo, yo les compraba todo el pan en la mañana, pan de dulce y el pan, los bolillos. Entonces, pues ya saben, les compraba yo, que las orejas, que el ojo de buey, que las chilindrinas, las conchas, este, los moños, los cuernos, los cuernos azucarados, pues todos los panes de dulce que hay, ¿no? Los gendarmes, que es nuestra, nuestra cultura maravillosa que tenemos en México, ese maravilloso pan de dulce, ¿no? Que en diferentes partes del mundo, así le llaman, tipo pan mexicano, a nuestro pan de dulce, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, entonces, el bolillo yo lo compraba a 10 centavos, y lo tenía que vender a 10 centavos, ahí no permitían, que les subiéramos el precio al bolillo, yo en la actualidad no sé cómo funciona eso ahorita, y el pan de dulce sí, lo compraba yo a 15 y lo vendía a 30, ahí es donde yo tenía utilidad, entonces, contraté a un chofer, y lo puse a que recorriera por algunas zonas de Ciudad Satélite, y yo por otras, y llegábamos en la noche a que me rendir cuentas, y él venía con la camioneta casi vacía, y yo también, y al día siguiente lo mismo, así estuvimos durante mucho tiempo, lo que sí nos damos, que el pan de dulce, cuando se, perdón, el pan en bolillo se nos quedaba, se ponía duro, entonces, pues teníamos que molerlo, Lupita se le ocurrió, comprar un molino, lo molíamos, y hacía pan molido en bolsitas, y aprovechando el negocio, dijo, ¿por qué no le metemos gelatinas? Me dijo, oye, es buena idea, como Lupita aprendió a hacer las gelatinas con mi mamá, ya saben que mi mamá hizo gelatinas para que yo fuera al colegio, fue al Congreso, pues entonces, también le metimos gelatinas a las camionetas, le metimos huevo, el pan molido, y el pan de dulce, y el pan molillo, y con eso empezamos a funcionar, yo me acuerdo muy bien que en una ocasión ahí por el circuito Pintores, me paró un señor, y me dijo, a ver señor, deme 40 pesos de bolillo, o 50, no sé qué, porque iba a tener una fiesta, entonces le digo, señor, pero cuánto va a llevar de bizcocho, de pan de dulce, no, pan de dulce no quiero, ah, perdóneme, pero no le puedo vender bolillo, ¿cómo que no vas a vender bolillo? no, ¿por qué? pues porque no me compro el pan de dulce, dice, porque no sé, mira señor, le expliqué, aquí no tenemos utilidades, dice, llévenme un poquito de pan de dulce, y se lo vendo, pero también me voy a dejar sin nada, y no le voy a dar servicio a los demás, dijo, no, 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 yo te voy a reportar con tu patrón, señor, el dueño de la camioneta soy yo, yo soy el dueño del negocio, sí, pues lo siento mucho, me estás diciendo mentiras, yo le voy a reportar con él, bueno, sí, pues con usted guste, total, esa fue una anécdota, y en la noche cuando llego yo a la casa, ya con mi chofer hicimos cuentas, sonó un teléfono, y era precisamente el señor que me estaba reportando al chofer que no le quiso vender pan, este, pan, pan bolillo, y me dije, señor, pues discúlpeme, pero yo soy la persona que lo atendí, y yo le di mi nombre, soy Javier Obregón, y la verdad señor, pues le vuelvo a repetir con mucha pena, discúlpeme que no le haya podido vender, pero, pues cómpreme tantito, este, bizcocho la próxima vez, y le vendo con mucho gusto el bolillo, bueno, quiero decirle que nos hicimos amigos el señor y yo, y cada vez que lo veía recordábamos esto, y le vendía yo lo que quisiera, más que ese día, a lo mejor yo no iba de buen humor, y a lo mejor él tampoco, y no se hizo la primera operación, pero después ya les vendí todo lo que quiso, la verdad, bueno, pues con, quiero decirles que con, con la venta de este negocio, pues nosotros alcanzamos casi, prácticamente pagar nuestra casa, de este negocio, y, porque, caray, no había panificadoras, no había centros comerciales, el único centro comercial que se puso, el primero que se puso, fue su mesa, en el lugar en donde está ahorita, el Costco, ahí estaba, no existía el anillo perigérico, no existía ninguna de las avenidas importantes, la de los Estados Unidos, ninguna de ellas existía, hasta que poco a poco las fueron haciendo, y en 1958, también, se inauguraron las torres de satélite, esas maravillosas torres, que son el emblema de nuestro, fraccionamiento satélite, y que ya son famosas a nivel mundial, pues yo, ahorita hago relembranza de todo esto, porque, yo sé que tengo, algunas personas seguidoras, bastantes ya de Centro y Sudamérica, que nos hacen favor, de haberse suscrito al, al canal del Rincón de la Experiencia, les mando un saludo, desde aquí a todos mis, queridos amigos de, de YouTube, de Centro y Sudamérica, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, felicidades, y mucho gusto a todos, pues esa es, una de las pequeñas historias, que les quería comentar, y que a mí muchos de ustedes, ya conocen Ciudad Satélite, porque han venido de Turistas a México, bueno, pues muchas gracias, por su atención, y les recuerdo, que se suscriban al canal, el Rincón de la Experiencia, le den like al video, y notificaciones, a la campanita, para que la sigan recibiendo, bueno, pues muchas gracias, y nos vemos en la próxima, hasta luego.